Te doy la bienvenida a este vídeo. Hoy te voy a contar de un nuevo desafío que tenemos para el mes de octubre. Este es un desafío de dibujo y vamos a estar haciendo un homenaje a grandes diseñadores de moda. Entonces voy a explicarte de qué se trata a continuación y al final te voy a dar un ejemplo de cómo hice yo uno de los ejercicios. Entonces, el objetivo de este reto, el principal objetivo es que podamos adquirir confianza a la hora de dibujar y esto solo lo logramos en la práctica y motivándonos unos a otros. También el objetivo de este reto va a ser desarrollar el hábito de dibujar a diario. Siempre te estoy diciendo si quieres estimular tu creatividad, si quieres ser un gran diseñador, debes tener una rutina creativa y este reto te va a ayudar a adquirir ese hábito de estar creando todos los días. Además, vamos a tener la oportunidad de experimentar con tinta. Sí, vamos a estar experimentando y la idea es que puedas usar tinta, no lápiz, no colores, sino tinta. Vamos también a conocer más diseñadores, pues te voy a proponer una lista de 30 diseñadores para este desafío. Ahora, este desafío va a consistir en lo siguiente. ¿Cómo puedes participar? Lo primero que debes hacer es realizar un dibujo en tinta cada día durante 30 días inspirado en el diseñador del día. Yo te voy a dar una lista, de hecho la voy a dejar aquí en las tarjetas para que vayas y mires la lista de los diseñadores y sepas cuál es el diseñador que corresponde a cada día. Y número dos, debes subirlo a tu perfil de Instagram con el hashtag numeral lapoctubre y además me vas a etiquetar como arrobalaurafashionilustrator. Es importantísimo que tengas en cuenta que tu cuenta de Instagram debe ser una cuenta pública, porque si es privada, el resto de la comunidad que esté participando no va a poder ver tus publicaciones. ¿Listo? Ahora, tenemos un par de reglas. La idea es que tengamos como estas condiciones para que todos estemos como en el mismo sentido del propósito y el objetivo de este reto. Entonces, número uno, tu dibujo debe ser hecho en tinta negra. La mayor cantidad del dibujo debe estar hecho en tinta negra. Opcional, puedes utilizar un tono adicional de color. Entonces, por ejemplo, en algún detalle del vestido utilizas una tinta de otro color. Lo importante es que debe ser tinta, debe ser algo que puedas aplicar con pincel, ¿vale? Debe ser un boceto rápido, máximo de 10 minutos. Yo sé que si tú ya has participado antes, si es así, déjamelo en los comentarios que también me gustaría saber. Si ya has participado en retos como éste en los años anteriores, puede ser que tú hayas, te hayas demorado mucho más cada día. Entonces, por lo general, uno empieza súper animado, el primer día te demoras treinta minutos, una hora, quieres hacerlo lo mejor, pero te das cuenta que seguir ese ritmo es muy difícil. En este desafío, digamos que el objetivo es que podamos tener la constancia de dibujar todos los días y para hacer esto, realmente para que sea posible, necesitamos simplificar al máximo nuestros dibujos, no demorarnos tanto tiempo, porque seguramente tú tienes trabajo, estudio, familia y entonces no vas a poderle dedicar demasiado tiempo. Entonces, te aconsejo que desde el inicio trates de hacer bocetos muy, muy rápidos y además vas a tener una foto de referencia. Aquí mi consejo es busca fotos del diseñador del día, de su trabajo, tómalas como referencia y dibuja lo que estás viendo en esa foto. Esto te va a ayudar también a que tú entiendas cómo son las estructuras de estos diseños y a que mejores en el dibujo de moda. Entonces, es muy importante. Ahora, número dos. Para pintar puedes usar pincel, puedes usar palitos o palillos, una plumilla, espuma, lo que tengas a la mano que puedas pintar con la tinta. ¿Listo? Yo voy a estar usando tinta china, tú puedes usar de cualquier otra tinta que puedas aplicar con alguna de estas herramientas. Número tres. Debes subir un dibujo cada día. Sí, cada día durante los 30 días. La idea es que publiques una foto de tu dibujo del diseñador del día en tu perfil de Instagram, como ya te lo expliqué. Número cuatro. Comenta y participa. Comenta los dibujos de otros participantes. La idea es que todos podamos llenar a Instagram de estos maravillosos dibujos inspirados en grandes diseñadores y que estemos comentando con la comunidad. Es muy bonito lo que ha pasado en años anteriores porque siempre hay como esa sensación de comunidad, de estamos creando. Si de pronto alguien dice, ay, me atrasé, entonces alguien lo anima y le dice, no, tranquilo, vamos, ponte al día y todos como que vamos ayudando. Ten en cuenta que esto no es un concurso, ten en cuenta que yo no tengo, digamos, el tiempo para revisarlos a cada uno. No, sino que esto es un reto muy personal que cada uno aborda, pero que estamos en comunidad para apoyarnos y para seguir creciendo. ¿Listo? Ahora, ¿necesitas saber diseñar o saber dibujar para participar? No, para nada. Solo necesitas tener el deseo de experimentar y comenzar a crear. Si tú eres una persona que dice, nunca he dibujado con tinta, no te preocupes. La mayoría, muy probablemente, no han dibujado con tinta. De hecho, cuéntame en los comentarios, ¿has dibujado alguna vez con tinta, tinta china? Cuéntame. Pero no necesitas tener ningún conocimiento ni de técnicas, ni de dibujo. Puede ser que sea la primera vez que estés dibujando. Entonces, quiero que pienses que vas a participar y no vas a estar pensando, ay, me da pena subir el dibujo, ay, este no me quedó tan bonito. No. Una regla extra adicional es no te compares con lo que veas que está publicando los demás, ¿cierto? En la comunidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su proceso, no estamos compitiendo, cada uno está compitiendo con sí mismo, con el yo de ayer, ¿cierto? Entonces, ayer lo hice de esta forma, hoy voy a hacer lo mejor que ayer, hoy voy a persistir. Y la idea es llegar al final, entonces que nada te desanime. Puede ser que a este desafío se unan personas que tienen experiencia dibujando, puede ser que no, la mayoría seguramente no la tienen. Entonces, no te preocupes, simplemente valora lo que otros hacen, está bien, pero no te compares ni tengas envidia de los otros, nada de eso, nada de eso. La idea es que puedas tú estar desarrollando tus habilidades durante todo este tiempo. Te voy a mostrar ahora cómo yo voy a hacer uno de los dibujos de este desafío. Entonces, básicamente, estoy usando tinta china, tengo una plumilla, las plumillas las puedes encontrar en cualquier papelería o puedes dibujar incluso con una pluma, por ejemplo, esas plumas de recargar tinta que de pronto no tenga, pues la puedes usar de plumilla, un palito, un pincel. Bueno, como te decía, la idea es que tú también aproveches este reto para experimentar con una técnica que tal vez no es muy familiar a ti y también para ir encontrando ese estilo, ¿no? El estilo es algo que siempre me hablan, que cómo se busca, que cómo lo hallo y siempre les digo es experimentando. Entonces, también puede ser para ti una buena excusa para ir desarrollándolo, ¿no? Por eso es muy importante que experimentes. Yo estoy aquí teniendo una foto como referencia y la idea es que tú también lo hagas. Estoy dibujando un vestido de Del Pozo, uno de mis diseñadores favoritos, y la idea es que tú puedas analizar muy bien la foto. Entonces, ¿qué vemos en la foto? Veamos, por ejemplo, si hay texturas, si hay contrastes, dónde están esos tonos de contrastes que podamos ir generando, si también las formas pueden ser aún más exageradas. Cuando estamos haciendo dibujos tenemos como esa ventaja, no necesariamente hay que dibujar todo exactamente como la foto, sino, bueno, podemos exagerar, por ejemplo, las mangas es algo que me gustó mucho, pues bueno, aprovecho y exagero esas mangas, ¿sí? Entonces, analiza muy bien la foto, pasa tiempo también buscando una foto que te inspire, que te guste, un diseño que sea atractivo para ti, y luego entonces ya empiezas a dibujar. Mira que yo no usé lápiz para dibujar, digamos que te animo a que no uses el lápiz. ¿Por qué? Porque es que con el lápiz uno puede borrar, y uno anda muy inseguro, y entonces si algo no queda bien, borras y lo vuelves a hacer, y la idea no es esa. Yo siempre les digo a mis estudiantes y a la gente que tengo la oportunidad de asesorar es, si quieren desarrollar realmente su creatividad hay que retarse en muchas cosas, y una de esas en cuanto al dibujo específicamente es no utilizar lápiz y borrador, sobre todo. Siempre les digo borrador prohibido, porque es la idea. Entonces trata de adquirir como esa confianza, no te dé miedo, yo sé que puede ser un poco intimidante, de pronto, uy, con tinta, ¿qué hago? ¿Será que me va a quedar bien? No, no pienses tanto, simplemente haz la primera línea. Y si de pronto el resultado no te gusta, tranquilos, vas a tener 30 días para seguir desarrollándolo, entonces no te preocupes. La idea es que sí puedas como atreverte, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy haciendo un poco de sombras en una técnica que se llama tramas. Es algo que también puedes utilizar en tus dibujos de estos 30 días, y es que cuando quieras hacer alguna sombra, simplemente haz líneas que se repiten. Si las líneas están muy distanciadas y van en la misma dirección, es una superficie más clara. En la medida en la que empiecen a juntarse y hacer sobrepuestas, por ejemplo, acá, con otras líneas en otra dirección, se va a ver más oscuro y va a tener más sensación de volumen. ¿Qué me gusta de esta técnica de la tinta? Es que podemos empezar a diferenciar valores de línea. Entonces, también te animo para que tú veas eso en tus dibujos y tú veas y digas, por ejemplo, bueno, todas las líneas tienen el mismo grosor, entonces aprovecha y haz una línea más gruesa o empiece a experimentar con otros materiales. Entonces, por ahí también estaba yo dibujando con un palillo, un mondadientes, lo utilicé para la tinta y ya está, o con pincel, o qué pasa si el pincel entonces esta vez es un pincel seco que no está tan cargado de tinta y lo podemos también utilizar para generar textura. Y así podemos ir experimentando con distintos materiales. Cuando ya vayas terminando tu dibujo, piensa y analiza. Mira aquí, por ejemplo, voy a hacer un poco lo del pincel seco porque quiero también resaltar esa textura y también puede ser. Analiza en tu imagen, bueno, todo está como muy plano, ¿dónde puedo agregar textura? Así la imagen no te la esté mostrando, pero tú puedes hacer, por ejemplo, una textura en las sombras, ¿cierto? Y piensa también, bueno, tiene suficiente contraste. Lo interesante de estas imágenes es que con la tinta tú puedes generar mucho contraste. Y es más, desde ya te animo a que pienses, bueno, yo ¿en qué podría aplicar estas ilustraciones? Tengo experiencias de estudiantes y de personas de la comunidad que se han unido a desafíos como éste en los años pasados y han hecho, por ejemplo, cuadernos, libretas, tazas y demás. Entonces puede ser algo muy interesante para ti. Al final recuerda colocar el nombre de la casa de moda o del diseñador con la temporada y la fecha y también tu firma. Ya puedes empezar a firmar tus dibujos. No te intimides por los dibujos de los demás, simplemente disfruta el tuyo cada día y verás que vas a adquirir cosas muy interesantes al final. Bueno, ahora entonces te invito a que conozcas la lista y te unas a partir del primero de octubre. Si estás viendo este vídeo de pronto y no es el mes de octubre, no te preocupes, igual la lista está disponible y puedes seguir participando. Me gusta es hacerlo en un mes en especial solamente para que tengamos como todos el impulso y estemos creando en comunidad. Pero si ya de pronto estás viendo este vídeo y se pasó el mes o estás en otro día, también puedes seguirlo haciendo. Recuerda que este es un reto muy personal que te va a ayudar a ti, ¿vale? Entonces espero que te unas. Cualquier duda escriben en los comentarios porque ya estamos listos para empezar.